Damas y caballeros El mundo mágico amor-amor se complace en presentar A los nuevos ídolos de Huayucabelica Desde la linda tierra de Huayucabelica Los hermanos Crispín Ellos son Los sinceros del amor Es la guitarrita Jorge para ver Ha pasado tanto tiempo Desde que tú te fuiste Y solo me pregunto Si un día volverás Tantas promesas en vano Y todo te olvidaste Prometí por regresar Pero nunca volviste Vuelve amor Prometiste regresar Pero nunca Nunca te apareciste ¿Dónde estás? Vuelve 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 Pasado tanto tiempo Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Vuelve Concinta todo No quiero más vivir No, no, no No quiero más vivir No, no, no No me dejes morir Y ahora, que hago con este amor, con tanto dolor, no quiero más vivir Vuelve, vuelve mi amor, si vuelve, vuelve junto a mi Te estaré esperando, pacientemente vuelve, mujer, vuelve ¿Qué dices, Jesús Alazar, Rigoberto Torres y tú también, Cati González? Una vueltecita, Mildo Peñalosa y señora Sonia Rojas, ¡qué linda familia! Mildo Turco y esposa y de González, ¡vamos Robert Guerra! ¡Huévanse, huévanse, huévanse! ¡Zumba!